¿Os acordáis de lo que adelanté hace una semana y pocos días? Un marido, o mejor dicho, el marido de una presentadora muy, muy conocida, la habían pillado con otra que no era su mujer. Tenemos novedades y te lo voy a contar, pero va a ser ya. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hace muchísimo calor. Hace calor, muchísimo sol. Esto parece que ha llegado verano. Estoy grabando esto a una y media del mediodía. Tenemos novedades. ¿Os acordáis? Hace diez días, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora, os conté que habían pillado al marido de una presentadora muy famosa, y cuando digo muy famosa, es muy famosa, en activo ahora mismo, con otra mujer que no era su mujer en la Feria de Sevilla. Había dos reportajes. Uno en Jerez de la Frontera y otro de los reportajes en la Feria de Sevilla. Es verdad que el reportaje que tenía mucho más valor porque se veía de verdad ya una relación era el de la Feria de Sevilla. Tenemos novedades. He hablado con los fotógrafos, he hablado con los propietarios de ese reportaje y os lo voy a contar. Pero antes os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo también, que también me gusta. Y ya por último le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, os voy a contar porque sabéis que yo aquí doy muchas noticias. Hay algunas que tienen recorrido y hay otras noticias que, bueno, que no tienen recorrido, pero con este tema voy a abrir un poco la ventana. Es que no quiero poner el aire porque después para la garganta y eso no me gusta, pero bueno. Sabéis que os dije que hasta el momento, hace 10 días, habían hecho reportaje, pero no había ningún cliente. Cuando digo ningún cliente, no había ninguna revista, ninguna televisión. Evidentemente televisión, no iba a comprarlo ninguna televisión. que interesada en ese reportaje, en esos dos reportajes. Pues bueno, después de pasar 10 días, claro, yo tengo apuntadas las cosas en la agenda, aunque esto no me hace falta apuntarlo porque es un tema grave, es un tema serio. Pero sí lo tenía ahí en mente, ¿no? Lo tenía apuntado, pero lo tenía en mente. Digo, tengo que llamar a estos compañeros para que me digan hasta dónde puedan decirme, ¿no? Hasta dónde puedan decirme. Porque muchas veces no se puede, muchas veces no se puede decir, ¿no? Las cosas, ¿no? Porque a lo mejor te lo compran para no publicar y en el contrato se firma que no puedes hablar absolutamente nada de ese reportaje y tal. A ver, hay mil maneras, ¿no? De vender las cosas y mil maneras de acuerdos, ¿no? Pues bueno, pues después de 10 días que realizaron ese reportaje, bueno, 10 días, yo casi, casi hará un poquito más de 10 días, ¿no? El reportaje sigue, sigue sin venderse. Es increíble, pero cierto. Sigue sin que haya ningún cliente, ninguna revista, ninguna televisión que quiera. Televisión ya os digo que sería muy difícil porque es una presentadora de televisión. No se van a tirar tierras contra su propio tejado. Pero me sorprende que no haya ninguna intención o que no haya ninguna oferta. Mirad lo que os digo, ninguna oferta, aunque sea una oferta a la baja. Porque yo puedo pedir por un reportaje lo que me dé la gana. Después, bueno, las revistas pueden decir, oye, pues mira, yo te pago tanto. Y a lo mejor tú lo vendes o no lo vendes porque, oye, a lo mejor no te interesa venderlo por tan poco dinero o si te interesa. La cosa es que no ha habido el menor, y digo el menor movimiento o intención de poner una cifra encima de la mesa. Os quiero recordar, marido de presentadora de televisión, que la vemos prácticamente todos los días en televisión, todos los días. Una de las grandes de España, grandes presentadoras, en activo ahora. Así que no es que hace 10 años era conocida y ya no, o ahora ya es menos conocida. No, no, está en activo. Ella está trabajando. Y me extraña tanto que no haya ni una pequeña, no sé, o un pequeño interés por querer ese reportaje. Cuidado, y hay una cosa importante. Es un reportaje que está realizado en la Feria de Sevilla, el segundo reportaje, en un sitio público. Así que ahí no hay problema de, bueno, es que le he hecho la fotografía en un portal que es privado, o en un restaurante dentro que es privado. No, estamos hablando Feria de Sevilla, sitio público más público imposible, imágenes y fotografías. Clarísimamente se ve que están liados esta persona, el marido de esta presentadora, con esta tercera persona, con esta mujer. Una mujer que no es conocida, no es conocida. Eso lo quiero poner ya aquí encima de la mesa. La mujer con la que han pillado al marido de la presentadora, que sí es muy conocida, esa presentadora, no es conocida. Es decir, la que han pillado con él. Y a mí me extraña tanto que no haya ningún medio de comunicación, ningún, que quieran apostar por ese reportaje en estos momentos que estamos, que está pasando, ¿no? O estamos pasando, sí, habrá que meterse todo el mundo. Nos tendremos que meter todos. En este mundo que hay tan poco contenido, ¿no? Me extraña muchísimo, me huele muy mal. Y os digo más, os digo más. Los fotógrafos que han realizado estas imágenes, os dije que estaban con la intención, si no había ningún medio de comunicación, que comprara los derechos para publicar esas imágenes, ellos tenían la intención de ponerlo de alguna manera por las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque eso sí me lo dijeron a mí hace diez días. Hoy es verdad que no me lo han dicho. También me extraña que no me hayan dicho eso. Pero vamos a ver si al final tenemos aquí un reportaje o un gran reportaje, una gran noticia, que al final lo van a tener que ponerle en las redes sociales y no lo van a vender. Pero sí van a hacer mucho daño. Y yo sí que es verdad que yo no soy partidario de eso. A mí no me gusta hacer daño. A mí me gusta, oye, publicar los reportajes que hago, pero hacer daño nunca me ha gustado. Esas son las novedades. No hay ningún medio de comunicación que lo quiera. Mano negra, no mano negra. Habrá llamado esta presentadora conocidísima a los directores y a los medios de comunicación para decir que ni se le ocurra publicar ese reportaje. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto no va a terminar aquí. Pienso yo. Quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué pensáis, qué pensáis que va a pasar a partir de ahora. Y nosotros, como siempre, seguiremos informando atentos, porque esta tarde noche tenemos un auténtico bombazo aquí en tu canal. Adiós. Buenas tardes. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.